Bueno, en realidad estamos en diálogo permanente con el sindicato tratando de cumplir esos puntos que por ahí todavía no están bien resueltos de los puntos de las paritarias como para que esto se resuelva pronto. Bien, cuando un vecino o una vecina de Olavarría va al hospital, ¿con qué se encuentra hoy? ¿Puede obtener un turno para ser atendido en un futuro próximo? No, la atención, la solicitud de turno es lo que más se ve afectado, pero todo lo que está con turno se está cumpliendo. ¿Qué pasa si tenía una cirugía programada? Hasta el momento no hemos suspendido ninguna. ¿Y si tenía un turno para hacer algún tipo de imágenes, algo de tomografía, resonancia? Hasta el momento no se han suspendido. Tampoco. ¿Cómo está el tema de la limpieza, que fue uno de los aspectos que más afectó en la medida de fuerza de junio? Si bien está disminuido por ahí la frecuencia, no es notoria porque se está cumpliendo con la limpieza. ¿La gente hace reclamos, Germán? ¿Llega a ustedes algún tipo de reclamo, de consulta? En realidad no es la situación ideal, ¿no? Y uno está atento acá en el hospital desde temprano tratando de ir conteniendo las situaciones, ¿no? ¿Hubo accidentes, como plantea el sindicato, por falta de ropa adecuada para trabajar dentro del hospital? Tengo entendido porque en realidad personalmente yo no lo vi al paciente una quince de rodillas por un resbalón, un resbalón mientras estaba baldeando. Es decir, desgraciadamente son cosas que en una institución tan grande y con tanta gente trabajando, son cosas que pasan. Hay que minimizarlo, por supuesto, y en eso estamos trabajando. ¿Cuál es la ropa que deberían de tener que pide el sindicato, Germán, en cuanto al calzado, no sé si es un ambu, un pantalón? ¿Qué es lo que están reclamando, que está faltando? Ropa para trabajo, ¿no? Con un ambu, un calzado por ahí, un calzado de trabajo, que eso por ahí es un poco lo que más nos está costando conseguir, porque todos esos puntos de la paritaria nosotros tratamos de ir cumpliéndolo. Estaban dentro del presupuesto, hubo una licitación, hubo un proveedor, pero el proveedor está a la orden de compra del 15 de mayo, pero el proveedor no cumplió con los plazos, que un poco, no para justificarlo, pero en el contexto que estamos viviendo económico del país, es algo hasta lógico. No cumplió con los plazos, pero estamos tratando de resolverlo antes del fin de semana como para poder cumplir con esos puntos del acta paritaria. El calzado es un calzado tipo Boris, tipo funcional, son esos con contrafrente rígido, taco, medio taco, maleable, no pesado, que evite por ahí traumatismos a nivel del pie y evite resbalones y demás. ¿Había un atraso más allá de esta situación del país de meses atrás en entregar este tipo de material, Germán, de indumentaria? Es algo que no estaba muy establecido. Es decir, yo hace, desde el año 99 que trabajo en el hospital y no hay una entrega periódica de esta indumentaria ni estaba estipulado. Últimamente se trató de ir estabilizando esa entrega hasta lo mismo al personal médico, al personal de enfermería. Yo desde que estoy en el 99 nunca nadie me entregó ningún tipo de indumentaria y siempre uno la tuvo que comprar y demás. Estamos tratando de estabilizar, trabajando con el sindicato en conjunto, ¿no? Es decir, una entrega periódica como para que el trabajador trabaje cómodo y seguro, ¿no? Y me quedo un poco sorprendida con lo que estás planteando porque, bueno, el sindicato lo viene a plantear ahora. Digo, si desde tantos años atrás, más de 20 años no se entregaba ropa, el planteo es como que, no sé, observaron ahora que este era un faltante. El personal de salud, el personal municipal es algo que va creciendo y se va tratando de ir optimizando las situaciones y que el personal trabaje cada vez mejor y de esa manera se va optimizando esa forma de trabajo, ¿no? Y es parte un poco de ese crecimiento que tiene el municipio. Y te vuelvo a repetir, muchas veces se trabaja en conjunto con el sindicato como para ir buscando el rumbo para que el trabajador trabaje seguro, cómodo y bien, ¿no? Claro, digo, lo que vos explicás es lógico. Si no hay elementos que están ingresando por todo el tema del dólar, la importación, la inflación y todo lo que... el contexto económico, ¿hay como una falta de entendimiento por parte del sindicato de esto? ¿Por qué se llegó a esta medida? Ayer hablaba con un funcionario muy cercano al intendente y me decía, mirá, nosotros lo estamos entregando desde hace dos meses a la ropa. Sí con cierta dificultad, pero la estamos entregando. Entonces, ¿qué hablan cuando se sientan con el sindicato? ¿Hay un entendimiento por parte de Estupia? Hay entendimiento, es decir, hay diálogo, hay gente que, te vuelvo a repetir, yo estoy del 99 acá en el hospital y hay gente que trabajó conmigo, conoce cómo trabajo, conoce cómo tratamos de trabajar, tratamos de hacer las cosas bien, por ahí a veces no salen, pero sí hay entendimiento. Lo que pasa es que, ¿viste cómo son estas cosas? Por ahí es una medida como para presionar y, bueno, es decir, uno trata de trabajar, trata de no confrontar, ir gestionando y que la población no sufra este impacto, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eso es lo que vos estás planteando en cuanto a que otra vez se derren la gente que va al hospital, ¿no? El vecino, la persona que hoy por hoy no tiene otra alternativa más que atender su salud en el hospital. Queda en el medio. Bueno, te imaginarás que para nosotros y para mí particularmente es un estrés terrible porque uno está acá tratando de solucionar problemas, tratando de ir manejando la situación desde las seis y media de la mañana, por ahí hasta las horas de la noche, tratando de ir gestionando para que la población no sufra, ¿no? Germán, por último, tengo una consulta. Estaba leyendo el diario El Eco de Tandil y el título de etapa es, ante la falta de médicos para la guardia, promueven incentivar a los residentes. ¿Esta es una realidad del hospital? Bueno, es algo que yo vengo repitiendo hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, la medicina ya no es una carrera que uno toma como primordial cuando la va a elegir. Esta es una carrera muy dura donde hay muchos insabores y donde por ahí a veces no se reflejan en lo monetario, ¿no? Entonces tenemos pocos jóvenes que eligen esta materia. Y dentro de ese perfil de médico, el médico de guardia es algo todavía mucho más escaso, ¿no? Entonces como que uno, es algo que hasta lo hablé a nivel provincia y es algo que se ve en todas las ciudades de los alrededores. Es decir, la cobertura de salud y la contención de salud pública que tiene Olavarría no la tiene otras ciudades. Necesitamos mucha... Tenemos una gran demanda de médicos, más de médicos de guardia. Cubrimos cerca de 30 guardias por día y eso a veces se hace difícil. La misma problemática que tiene Tandil la tenemos nosotros, la tiene en todas las ciudades de los alrededores y es algo que a lo largo, a medida que pase el tiempo, ojalá me equivoque, se va a sentir en todo el país, ¿no? Esto también tiene que ver y se extiende a la problemática de las localidades serranas con la falta de médicos. ¿Ha habido algún avance? Se avanzó mucho, se avanzó mucho en lo que es la cobertura, los porcentajes de guardia cubiertos. Prácticamente son muy bajos los porcentajes no cubiertos y es algo que, como digo, siempre trabajamos día a día en eso y realmente el trabajo va dando sus frutos, ¿no? Esto estás hablando de Loma Negra, los lugares que eran los más complicados, Cierras Vallas. Loma Negra, Hinojo y Cierras Vallas y, por supuesto, el hospital de Espiga y la sala de recalte. Germán, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto. No, por favor, un saludo grande. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Germán Caputo. Esta es la situación del hospital. A ver, está igual que en junio por esta medida de fuerza de alerta y movilización, creo que no es tan contundente y tan fuerte la medida, al menos lo que ha manifestado recién el doctor Caputo, tiene que ver con esto, ¿no? Que si había un turno, se va a atender, que no está impactando de manera tan fuerte como fue en junio, que casi se paralizó la atención. Solo se atendieron urgencias en ese momento, durante todo un mes. La limpieza se ha visto un tanto resentida, es lo que también marcó recién, y dijo que hay diálogo con el sindicato, que desde el año 99, que no entregan o no hay ropa específica para el personal que trabaja en salud. Sí hubo un accidente, fue una persona que trabaja en el ámbito que, bueno, tuvo un ejince, una situación así. El sindicato dice por no tener el calzado adecuado. Bueno, este es el tema. En el medio de todo esto, y acá son las dos partes, el municipio y el sindicato, en el medio, el paciente, la persona, el ciudadano, que tiene que concurrir al hospital. Donde sí está impactando directamente es en el área de licencias de conducir. Bueno, así que ahí tendrán que comunicarse para ver de qué manera se puede ir replanteando, después que termine este conflicto, el turno que tenían otorgado, y que quedó sin efecto por esta medida de fuerza.